Los científicos creen que el colosal cataclismo causado por la división del supercontinente Pangea hace más de 100 millones de años desencadenó estas superelupciones. Las rupturas de supercontinentes son muy escasas, por lo que también lo es la aparición de diamantes en la superficie. Los diamantes que irrumpieron en el mundo de los dinosaurios sobrevivirían intactos hasta hoy. Pero los dinosaurios no correrían la misma suerte. Hace 65 millones de años, el planeta florecía. La vegetación era densa en la superficie. Los seres vivos prosperaban como nunca lo habían hecho. Pero los poderosos dinosaurios estaban a punto de desaparecer de la faz de la Tierra. Los huesos de dinosaurio están presentes sin interrupciones en el registro sedimentario desde hace 230 millones de años hasta hace 65 millones de años y entonces de pronto se desvanecen. Y no solo los dinosaurios. Más del 70% de las especies de la Tierra desaparecieron. Partiendo de los vegetales, algo terrible ocurrió a todo el ecosistema del planeta. Esta extinción masiva fue un misterio para muchas generaciones de paleontólogos. Pero ya no lo es. Colorado, Estados Unidos. Dan Durda recoge muestras de una capa de roca de exactamente 65 millones de años de antigüedad. Los científicos creen que guarda la respuesta. Para Dan Durda, esta roca es un indicio de que los dinosaurios perecieron en una catástrofe astronómica repentina. Los dinosaurios y el 75% de las demás especies vegetales y animales. Esta capa es su tumba. Esta estrecha capa de arcilla es la prueba de un suceso violento en la historia de la vida en el planeta. La prueba contenida en esta tumba rocosa es una cantidad enorme de un elemento excepcionalmente escaso. El iridio. La asombrosa concentración de iridio fue descubierta accidentalmente en 1980 por un padre y un hijo científicos, Luis y Walter Álvarez. En la superficie del planeta, el iridio suele encontrarse en concentraciones muy pequeñas. La mayor parte de este elemento tan escaso procede de rocas del espacio, de la multitud de pequeños meteoritos que se desintegran en la parte más alta de la atmósfera cada día. Los Álvarez buscaban variaciones en la fuerza de estos pequeños meteoritos, pero cuando descubrieron que esta enorme concentración estaba contenida en la tumba rocosa, propusieron una teoría revolucionaria para la extinción. La muerte llegó del cielo. El planeta de los dinosaurios había sido alcanzado por un enorme meteorito. La polémica sobre esta teoría duraría más de 10 años, hasta que la última pieza del rompecabezas fue descubierta en México. Un cráter oculto de más de 160 kilómetros de ancho. En 1990 fue descubierto el cráter de impacto Chichalube, y su antigüedad resultó ser precisamente 65 millones de años. Era la prueba irrefutable de la teoría de los Álvarez. Según las estimaciones, esta tumba rocosa contiene en todo el planeta 200.000 toneladas de iridio. Esto se corresponde con un meteorito de más de 9,5 kilómetros de diámetro. Su impacto en el planeta tuvo que ser devastador. Imaginen el monte Everest cruzando el cielo hacia nosotros a 20 kilómetros por segundo. Varios miles de kilómetros cúbicos de corteza terrestre se evaporaron y fueron lanzados por todo el planeta, cayendo de vuelta a través de la atmósfera para posarse en toda la superficie de la Tierra, formando una capa fina de polvo y restos. Pero el meteorito no fue la única fuerza destructiva. En la India hay antiguos caudales de lava tan anchos que han permitido excavar templos enteros en sus capas. Esta lava es el resultado de una erupción masiva que se produjo al mismo tiempo que el impacto del meteorito. Aunque no alcanzaron las proporciones de las erupciones ocurridas antes en Siberia, estos caudales de lava de la India Occidental podrían haber sepultado Norteamérica a una profundidad de más de 185 metros. Las nubes de polvo tóxico debieron de rivalizar en tamaño con las causadas por el meteorito. Hace 65 millones de años el impacto del meteorito y estas erupciones debieron de ser un doble golpe. Poco importa cuál resultó más demoledor, pues la combinación de ambos sucesos marcó el fin del dominio de los dinosaurios. La capa de polvo que cubrió la parte alta de la atmósfera y bloqueó la luz del sol, devastó la vida de la superficie. Los inmensos dinosaurios y la mayoría de las especies más importantes se extinguieron. El nuevo mundo que vendría sería el mundo de los mamíferos y el mundo del hombre. Hace 50 millones de años la vida se recuperaba lentamente de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios. La Tierra tenía 4.400 millones de años aproximadamente pero sólo ahora comenzaban a prosperar los primeros mamíferos, nuestros antepasados. Pero mucho antes de la aparición de los humanos, los continentes seguían moviéndose y chocando entre sí. Lenta pero constantemente la superficie comenzaba a parecerse a la actual. La tectónica de plagas y la erosión creaban los espectaculares paisajes que vemos hoy. Los Alpes suizos. Algunas cadenas montañosas pueden explicarse por la erupción volcánica de roca de las profundidades de la Tierra. Pero las mayores, como los Alpes, carecen de volcanes. Parecen haberse elevado de las llanuras como por arte de magia. Esta cordillera atraviesa el corazón de Europa y se eleva más de 4,8 kilómetros sobre el nivel del mar. ¿Cómo pudo alcanzar tal altura esta gigantesca masa de roca? Adrian Fibner conoce a la perfección la estructura de la cordillera alpina y sabe cuál es la respuesta. Lo que tenemos delante es el resultado de la colisión entre dos continentes, el africano y el europeo. Un estudio minucioso de las rocas alpinas puede aportar más evidencias sobre la formación de las montañas. Diminutos cristales de cuarzo desvelan su secreto. Estas láminas miden 25 milésimas de milímetro aproximadamente. Se puede ver a través de los granos. Estos cristales diminutos de la roca revelan una enorme deformación. Los granos de cuarzo del interior de la roca han sido estirados, alargados y aplastados. Hace falta una gran presión para deformar estas rocas, como la que produce la colisión entre dos placas continentales. Durante los últimos 45 millones de años, mientras los continentes se seguían moviendo, la placa y las subplacas africanas habían empujado a la europea. La corteza continental situada en el punto de colisión experimenta una presión extrema y la roca sólida se deforma y retuerce. Supongamos que mis manos son dos placas que aprietan la roca entre ellas. Podemos ver como parte del material asciende hacia la superficie y termina por convertirse en una cadena montañosa. Los deformados pliegues de los estratos de roca salen al exterior, conforme las montañas son empujadas cada vez más hacia arriba. ¡Gracias!